Bienvenidos a nuestro canal Teta y Piz. Yo soy Teta y les habla Piz. Hola, hola chavalería y bienvenidos a nuestro canal dedicado a gameplays, análisis, juegos baratos y gratuitos. Hoy os traigo Dying Light por menos de 8€. Os dejo el link para que lo compréis. Es un juego de supervivencia ambientado en un mundo post-apocalíptico cubierto de zombies. Explora la ciudad usando tus habilidades como el parkour. Busca suministros, fabrica armas y enfréntate a hordas de no muertos. El SAI pretende seguir ayudando a las personas atrapadas en la zona de cuarentena de Harran hasta que hayan desarrollado una cura. El Ministerio de Defensa cree que hay que adoptar medidas más radicales para detener la oleada de este virus. Y la pregunta es, ¿quedan supervivientes no infectados en la ciudad? Como asegura el SAI. Y si los hay, ¿proseguirá el Ministerio con su plan de aniquilación de la ciudad con el fin de erradicar el virus de Harran de una vez por todas? Una cosa está clara. Bien sea por el virus o por las acciones del Ministerio, los días de Harran están contados. Gracias. 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 Gracias.